¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con un empresario de... De León, Guanajuato. De León, Guanajuato, un empresario zapatero con más de 30 años de experiencia, 80 años de experiencia. Y hoy a Cancún llegas con una propuesta nueva, aprovechándose de lo que otros desechan, ustedes se lo están utilizando. Platíquenos un poco del tema. Así es, bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Muy contentos de mostrarle a los medios, a Cancún, a Quintana Roo, a México, al mundo, de nuestra innovación. Exactamente, somos pioneros en el tema, el zapato de sargazo. 80 años nos respaldan, como bien lo mencionaste. Nuestro producto, nuestra compañía, tenemos 9 años desde que comenzó un sueño, tengo 31 años. A los 22 nació esa idea, cómo materializar este sueño de hacer un calzado ecológico. En el país hace 10 años, 11 años no había nada. Con este entusiasmo de hacer algo diferente, logramos hacer hace 4 años un producto ecológico, es decir, hecho con botellas de plástico. Conforme fuimos, el mercado no lo ha aceptado como tal un producto ecológico, se les hace novedoso. Le ponen muchas trabas, tanto la gente como personas que comercializan estos productos. Entonces, seguimos investigando, investigando más investigaciones, qué otros más recursos podemos obtener. Y no fue una plática en la Ciudad de México con una tía que vive allá que le pareció magnífica esa idea de las botellas de plástico. Me dijo, oye, hay un tema del sargazo. ¿Dónde? En Cancún. Échale una investigación. Y, bueno, ¿quién más de ustedes que saben del tema del sargazo, que lo viven día a día? Nosotros, las investigaciones fue, vamos, como lo mencionaste, donde hay un desecho, nosotros vimos una oportunidad. Y todos estos pruebas, errores, pruebas, errores, fueron cinco años de investigación para lograr hacer el primer zapato ecológico. Todos esos que creíamos por un momento errores, hoy en día son nuestras fortalezas. Es decir, que todas esas experiencias nos dio para poder fabricar el sargazo. Es un producto que está elaborado con 100 gramos de sargazo en la parte de la suela y en la parte, le llamamos nosotros corte o parte superior, está elaborada, este material es tejido y proviene a partir de las fibras de poliéster recicladas de una botella de plástico. Ok, entonces quiere decir que con cinco botellas y 100 gramos de sargazo ustedes elaboran un zapato. Así es, una tonelada son 10 mil pares que podemos producir, listos, ya. Un costo en el mercado aproximadamente de mil y mil cien pesos. De mil cien pesos, así es. Lo más valioso, lo que trasciende es que el 10% será destinado a limpiar playas y está la otra campaña, que son dos campañas, la campaña la llamamos Acción por un Océano Azul y la otra es Un par por una sonrisa. Es decir, un porcentaje se va a limpiar las playas de sargazo y el océano y otro porcentaje es dar, regalar un par a un niño que lo necesita. Ustedes están en Cancún exactamente para buscar aliados, gente que se atreva a vender sus productos, ¿no? Si algún empresario desea contactarlos, ¿cómo hacerlo? ¿Por qué medio? Bueno, estamos nosotros en Facebook, Twitter, Instagram, a través de renovare.r, en Facebook, Instagram, en Twitter estamos como Renovare Mex, nuestra página de internet es www.renovareco.com y te dejo ahorita los teléfonos para que nos puedan contactar a través de nuestra página, pueden hacerlo. Nosotros, Adrián López, hemos hecho una muy buena, él nos abrió las puertas en este sentido, le agradecemos mucho a Adrián López de Coparmex y a través también de él es como vamos a generar esta sinergia. Vamos, necesitamos aliados, aliados con experiencia, con entusiasmo de hacer algo y a través también de él, que va a ser el principal, vamos a hacer grandes, estamos convencidos que haremos grandes cambios. Sí, realmente harán una buena mancuerna o buena sinergia. Gracias por tu tiempo, Jorge. No, al contrario, muchísimas gracias, muy amable y pues agradecerles el tiempo. Amigos de Cancuchal y Contra Pud Noticias, estos son los zapatos que hoy día traen una nueva propuesta de empresarios de León, Guanajuato. Nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias!